Si me lo permites, arrancamos con un hecho ocurrido en Tlajomulco de Zúñiga, y es que dos personas fueron víctimas de una agresión directa de arma de fuego. Aparentemente por rencillas ya de antaño, estos fueron atacados a balazos. Esta es la historia. Hasta un puesto de socorro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con impactos de proyectil de arma de fuego en sus extremidades inferiores, los hombres arribaron por sus propios medios a recibir atención médica. Tras tener conocimiento del hecho, oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública se movilizaron hasta la Cruz Verde La Concha para entrevistarse con los lesionados, lo que permitió saber que minutos antes fueron agredidos de manera directa en calles del complejo habitacional Chulavista. De acuerdo a lo señalado de manera extraoficial, los ahora lesionados tendrían problemas de antaño con sus supuestos agresores. Las partes afectadas señalaron que los agresores viven en la colonia Villas de la Hacienda, sobre el cruce de las calles Los Arcos y Hacienda del Casco, por lo que las autoridades se dieron a la tarea de comenzar con la búsqueda de los presuntos causantes. Por estos acontecimientos, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo habrían ocurrido los hechos. Para Imagen, Fernando Núñez.